Muy buenas Bueno, pues en este vídeo nos vamos a dedicar a alambrar el tronco principal de los bonsais cero, ¿vale? Bueno, hay muchos que me habéis preguntado, ¿qué es un bonsai cero? Bueno, pues para quien no conozca el canal de David, ¿vale? Un bonsai cero es, para mí, cualquier árbol que desde plantón, ¿vale? Como estos, empezamos a trabajar para bonsai, ¿vale? Lo sembramos en un colador, en Akadame Kiryu y demás, y con los años, pues empezamos a alambrarlo, darle forma, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a darle la primera forma. Y... o también se puede considerar cualquier árbol comercial o cualquier árbol de vivero que compramos que no ha tenido un previo trabajo como bonsai, pues también podemos considerar un bonsai cero o... también se les llama pre-bonsais, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar... Tengo un montón de árboles que hacerles el primer alambrado, simplemente es darle la primera forma al tronco principal, ¿vale? Y... Y pues nada, ya con el tiempo, cuando empiecen a ramificar y demás, pues iremos alambrando las ramificaciones principales. Así que bueno, vamos a empezar por estos. Bueno, tengo aquí varios calibres de alambre, ¿vale? Entonces tengo aquí... este es de 4, creo. No, este es de 2,5... De 3... Este... Este es de 4... De 1,5... De 1, en fin... Tengo varios grosores para... dependiendo también del grosor del tronco que queremos alambrar, ¿vale? Más o menos, yo le suelo poner... Como yo alambro con aluminio, también se puede alambrar con cobre, pero yo alambro con aluminio es más barato. También, normalmente lo que hago es cojo un alambre y... Más o menos que tenga 3 cuartos del grosor del tronco y alambro con ese grosor. Más o menos, ¿vale? Y pues bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar primero por la morera, ¿vale? Bueno, pues este... Por el grosor del tronco, voy a alambrar con alambre del 1,5, ¿vale? Entonces, pues cortamos el alambre, más o menos, que veamos que va a cumplir su función, que le va a llegar, ¿vale? Y bueno, es todo más o menos así. Si nos pasamos un poco, no pasa nada, pero tampoco es cuestión de tirar el alambre. Vamos a hacer una cosa así. Vale. Ya lo tenemos. Simplemente... Vamos a decorar la cámara para que lo veáis bien. Bueno. Simplemente, cogemos el alambre, ¿vale? Lo pinchamos en el sustrato. Y siempre hay que alambrar en el sentido al que queremos girar. Si queremos girar el árbol en este sentido, tenemos que alambrar hacia acá. Y si queremos, o sea, así, ¿vale? Y si queremos que gire hacia el otro sentido, pues tenemos que alambrar al revés, ¿vale? En este caso, según la salida, pues la salida que tiene el tronco, ¿vale? Hacia afuera, voy a alambrarlo así. Entonces, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente, agarramos aquí con dos dedos y vamos pasando el alambre por el tronco. ¿Vale? Ahora como no tiene ramificación ni hojas, pues no tenemos que preocuparnos de pisarla, de no pisarla ni demás, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos alambrando, voy a alejarlo para que lo veáis bien. Vamos alambrando. Hasta ahí. Cortamos el sobrante. Muy bien. Pues así lo tenemos. Ahora simplemente tenemos que girar nuestro árbol, ¿vale? Entonces, pues bueno. Yo voy a alambrar con mucho jim, ¿vale? Dándole al tronco la curvatura apropiada. Deja que yo lo vea. ¿Vale? Bueno, más o menos. A ver si lo voy a alambrar con mucho jim, ¿vale? Como ya lo veis, ¿vale? Bueno, pues más o menos así nos queda, ¿vale? Ya cuando empiece a ramificar, pues bueno, tenemos aquí para cuando salga la primera rama, o aquí la segunda, una tercera, en fin. Ya lo iremos con el tiempo alambrando y demás. Ya cuando venga el calor y empiece a brotar y demás, pues veremos cómo va quedando. Ya seguramente de cara al año que viene, pues ya empezaremos a ramificar las primeras ramas. ¿Vale? Y pues bueno, esto es simplemente lo que vamos a hacer en todos. Lo voy a ir grabando y para que, bueno, lo vayáis viendo según la especie. Pero vamos, en principio están todos así. Así que, pues bueno. Tened en cuenta también que siempre es bueno que tenga cierta inclinación hacia adelante, ¿vale? Queda bastante mejor. No exageradamente, pero bueno. Bueno, pues vamos con el siguiente, que va a ser el Prunus Avium. Bueno, ya estamos con el Prunus Avium, o cerezo silvestre, ¿vale? Este tenía pensado hacerlo alto, ¿vale? Era un Monsai grande, ¿vale? Entonces, bueno, no le voy a dar tanta curvatura como le he dado a la moneda, la anterior. Pero bueno, le voy a dar cierto movimiento para que quede bastante visible, ¿vale? Entonces, bueno, este lo voy a grabar con alambre del 2,5, ¿vale? Que debido al grosor que ya viene, que ya tiene, pues es el que más fácil le va a ser doblarlo, ¿vale? Entonces, bueno, cortamos más o menos la medida necesaria para el grosor, para la altura de este tronco actualmente. Vale. Cortamos. Algo que no he dicho antes, ¿vale? Es que tenemos que estar muy atentos, conforme el tronco una vez alambrado va engordando, que el alambre no se nos llegue a clavar, ¿vale? Entonces, cuando ya veamos que está el alambre y que se empieza a clavar, ¿vale? Hay que retirarlo, ¿vale? Lo cortamos, lo retiramos y en caso de que la rama no haya llegado a su posición ideal, pues lo volvemos a alambrar con otro alambre y sin problema así hasta que se vuelva a clavar y así. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con este. Y bueno, el proceso es igual que antes, ¿vale? Lo clavamos. Pegado al tronco, ¿vale? Y giramos en el sentido en el que vayamos a girar el tronco, ¿vale? En este caso, como le voy a dar algún giro así y tal, pues tampoco... A ver. Con mucho cuidado de no partir la rama, ¿vale? Preguntaréis que dónde estoy, ¿dónde estoy grabando? Pues hoy estoy grabando dentro, porque, bueno, fuera ya, aparte de que es de noche, hace un frío que pela y, bueno, como estos son trabajos que tampoco ensucian mucho y demás, pues digo, bueno, lo grabo dentro y, bueno, pues eso es que me ahorro de pasar frío, ¿no? Así que nada, bueno, seguimos alambrando así, todo el largo del tronco, ¿vale? Si tiene llamas latentes, tened cuidado de no pisarlas, ¿vale? Porque, como las pisemos, de ahí no va a salir nada ya. Por lo menos este año. Entonces, pues bueno, seguimos hasta llegar a la parte superior. Vale. Y una vez aquí, pues simplemente cortamos el sobrante. Vale. Y pues nada, simplemente lo que voy a hacer a este es darle un movimiento así, una salida así curva, ¿vale? Para que salga de lado y un movimiento así. Es importante que no le hagamos el giro en un mismo punto porque podría partir, ¿vale? Es ideal. Lo ideal es que hagamos la curvatura sobre varios puntos, ¿vale? Que sea sobre un punto muy largo para no partir la rama, ¿vale? Ya hay especies que son especialmente quebradizas y otras como esta, pues... Se dejan alambra bastante bien, pero hay que tener mucho cuidado de no partir la rama, ¿vale? Yo tengo ya varias experiencias de ramas partidas haciendo esto. Entonces, pues bueno, vamos a ver... ¿Cómo podemos poner esto para que quede bien? Me he estado mirando, según la especie, por internet a ver qué es lo que puede quedar mejor. Y bueno, he visto algunos que la verdad que no quedan nada mal, ¿vale? Vamos a hacer un poco el sustrato, no sé, no se nos mueva mucho. Vale, pues yo creo que así se nos va a quedar. No me voy a ir igual que el otro, ya conforme vaya echando ramificación y demás, pues iremos alambrándolo todo, ¿vale? Vale, pues vamos con los siguientes. Bueno, pues vamos con el siguiente, ¿vale? El siguiente es el Kirkus Rover, el roble, ¿vale? Entonces, bueno, a este también le voy a dar un diseño, yo creo, bueno, así un poco, le voy a dar una curvatura así. Y hay que aprovechar también un poco cómo está creciendo naturalmente, ¿vale? Sin la marina tiene tendencia a girar hacia allí, ¿vale? Y aquí se ha enderezado un poco. Entonces, bueno, voy a aprovechar eso. Lo único que voy a hacer con el alambre es exagerarlo un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, el proceso es igual que antes. Clavamos el alambre al lado del tronco. Y comenzamos a girar. Este tiene un montón de yemas latentes a punto de abrir, ¿vale? Entonces tenemos que tener especial cuidado con eso. Y ya, 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 ya. Bueno, no hace falta que os diga que cualquier comentario o duda que tengáis, no dudéis en ponerlo en los comentarios del vídeo, ¿vale? O si lo estáis viendo desde el canal de FikubunSai Club, desde el foro de FikubunSai Club, pues en el propio hilo del foro lo podéis poner, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a darle la forma, y bueno, intento girarlo un poco así, darle un estilo... Este ya tenemos aquí una primera rama, por eso quiero inclinarlo más así exagerado, vale... Con mucho cuidado... Vale, pues esto quedaría más o menos así. Como veis, este árbol tiene tendencia a caer hacia allí, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendría la primera rama, ¿vale? Que la alambraré ya más tarde, cuando esté un poco más gorda. Y bueno, pues ya aquí sacaremos la segunda y una tercera por aquí, ya ver cómo va reaccionando con el tiempo, ¿vale? Y dentro de unos meses, pues sale otro vídeo donde alambraré esa rama y veremos cómo va evolucionando, ¿vale? Bueno, perdonad que se le ha acabado la batería a la cámara y he tenido que cambiarla. Bueno, como os iba diciendo, el diseño de este árbol va inclinado hacia su derecha, ¿vale? Entonces, quedaría, pues eso, una cosa así. A ver... Así, ¿vale? Como inclinado hacia allá o como caído hacia allá, ¿vale? Y bueno, ya veremos a lo largo del tiempo cómo acaba el final, ¿vale? Y bueno, pues lo mismo que os decía antes. Cuidado cuando empiece a clavarse el alambre, pues quitarlo a tiempo, ¿vale? Sobre todo los robles que son muy de engordar rápido. Entonces, bueno, vamos con el siguiente, que es un arce campestre. Bueno, vamos con el arce campestre. En este caso nos encontramos con un tronco muy alto, tanto que no podéis verlo ni en la pantalla lo grande que es, ¿vale? Y bueno, para esta especie he estado mirando fotos por internet y tal, y bueno, casi todo el mundo lo que más se ven son verticales formales o... no, árboles grandes, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es darle una pequeña curvatura al tronco, sin exagerarla. También tener cuidado porque esta especie son un poco quebradizos. Y dejarlo así con un pelín de movimiento, pero que tienda a recto, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a... vamos a ello. Vale. Pues giramos. Vamos a ello. Vale. Vale. En este caso es demasiado alto, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo no lo voy a cortar. Como mucho le cortaré un poco la punta, ¿vale? Para que empiece a ramificar por abajo, porque... porque bueno, o lo mismo no lo corto y lo dejo de rama de sacrificio, ¿vale? Pero bueno, para que... para que empiece a ramificar por abajo, posiblemente lo... le corte un poquito la punta, ¿vale? Entonces, bueno, le vamos a dar un pelín de giro. Tampoco... tampoco demasiado. Un poco adhesivo, ¿vale? Que prácticamente es inapreciable. Y bueno, según estoy viendo... si ponéis en Google Arce Campestre, la mayoría de los bonsais que os salen son... son de este estilo, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejarla así y a ver qué tal... qué tal nos sale. Y bueno, como decía, pues le voy a cortar un poco la punta... justo antes de... ya sabéis que los arces los arces solo brotan por los internodos, ¿vale? Y los internodos son... pues eso, el tramo que hay entre rama y rama, ¿vale? Esos son los internodos, ¿vale? Entre medias solo se puede injertar, pero nunca van a brotar naturalmente por ahí. Entonces... es bueno cortar la rama... a ver... lo voy a intentar enseñar... a ver... de aquí... de aquí a aquí, ¿vale? Es de un nudo a otro, pues solo van a brotar por los nudos. Entonces lo que voy a hacer es cortar... justo por encima del último nudo, ¿vale? Por aquí. Y bueno, cortamos por ahí... y ya está. Ya con eso empezará... a retroceder a la brotación y empezará a ramificar por debajo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con el... con el siguiente, ¿vale? Bueno, pues vamos con los dos últimos de... de este vídeo, ¿vale? En este caso estamos con el Cercisilicuastrum, o árbol de judas, ¿vale? Y luego... tenemos aquí el Arce Negundo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar primero por el... Cercisilicuastrum, ¿vale? Y ahora... y ahora os voy contando. Bueno, bueno, en este caso lo voy a alambrar con alambre del 2, ¿vale? Entonces vamos a cortar más o menos... lo que necesitamos. Y lo mismo de antes. Lo metemos en la tierra y empezamos a girar. Vale, si el último tramo no podemos girarlo, nos podemos ayudar de un... de un alicate, ¿vale? Y dejarlo... como queremos. Vale. Pues nada, yo este tengo la idea de hacer como una especie de literati, ¿vale? Para quien no lo sepa, literati es... es estilo, o podéis buscarlo por internet, pero ese estilo es un estilo como torcido, ¿vale? Hacia un lado y que el árbol cae completamente. Entonces, esa es mi idea... ahora, ¿vale? Luego ya, conforme vaya creciendo, posiblemente cae mi idea o no. Entonces, en principio esto así... Y esto ya por la parte de arriba lo giraré un poco así hacia arriba, ¿vale? Así como en caída y demás. En principio este va a ser el diseño de este árbol, ¿vale? Vale. Así un poco... Y ya está. Ahora mismo que, tal y como están, realmente no podemos tampoco decir nada porque hasta que no empiece a... a ramificar y demás, no sabemos cómo va a reaccionar el árbol. Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar así y ya, pues con el tiempo, en próximos... en los próximos meses, pues iremos viendo cómo va evolucionando y así podemos cambiar el diseño o dejarlo como está. He estado mirando en internet y, bueno, ahí la verdad que he visto varios literatis con este árbol y no queda nada más, ¿vale? Luego también tenemos otra posibilidad, en vez de hacer el literatis está aquí y aquí la copa. Podemos hacer que cuando salga otra arma por aquí y hacer aquí como otro mini árbol, como si fuera un padre-hijo, ¿vale? Aquí otra copa, aquí otra y aquí la principal, ¿vale? Principal, y aquí otra. ¿Vale? Y haríamos así... Bueno, todavía nos quedan unos cuantos años para verla así, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con el siguiente. Bueno, vamos con el último de este vídeo, ¿vale? Tengo muchos más, pero lo iré poniendo en varios vídeos para que no se haga demasiado largo, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso es un arce negundo, ¿vale? Originalmente, como se lo compré a David, venía como tres veces. Tres veces este tronco de altura, ¿vale? Y bueno, se lo he cortado, un trozo lo esquejé, ¿vale? Y lo tengo por allí sembrado a ver si enraiza. Y pues nada, otro se lo acabo de cortar ahora mismo, porque me parecía súper alto. Lo tengo aquí, ¿vale? Esto seguramente también se puede esquejar, no sé si lo quejaré o qué haría. ¿Vale? Entonces, este en principio lo que voy a hacer es darle un primer diseño un poco... Tampoco le voy a dar mucha caña, ¿vale? Simplemente lo quiero girar por aquí y hacerle una cosa así, ¿vale? Dejarlo así, el giro así. Y ya luego conforme vaya brotando y echando ramificación, pues ya iremos viendo, ¿vale? Porque, como veis, estos alambrados son bastante simples. O sea, no... Es una primera formación del árbol. Entonces, este tronco es bastante grueso. Bueno, este también vamos a tener que poner un alambre grosito. No sé si el del 2,5 creo que se le va a quedar corto. Le voy a poner del 3. ¿Vale? Que lo tengo aquí. Este ya es un poco más adecuado, ¿vale? Para este grosor. Entonces, bueno, medimos más o menos. Por aquí. Y si encuentro los calambres... Ahí está. Cortamos. Y lo mismo de antes. Entonces, plantamos el alambre. ¿Vale? Y empezamos a dar vueltas. Pues nada, le damos la forma deseada. Y ya está. Vale, más o menos, vale, ahora mismo es que realmente no se ve nada, se ve un palo torcido, entonces cuando empiece a ramificar pues ya iremos viendo cómo va quedando y demás, ¿vale? Entonces pues nada, vamos a quitarle aquí el pico este, también cuidado con los picos porque os podéis pinchar. Y pues nada, pues con esto terminamos el vídeo de hoy, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, si tenéis cualquier duda no dudéis en ponerlo en la cajita de los comentarios del vídeo o en el foro del Ficus Bonsai Club. En los próximos vídeos iremos alambrando los demás bonsai cero que tengo por allí y bueno, ya corto este para no hacerlo demasiado largo, ¿vale? Bueno, si os ha gustado no dudéis en darle like, ¿vale? Y suscribíos al canal si os gusta el contenido, ¿vale? Pues nada, un abrazo para todos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!